Que tal amigos como están, el día de hoy les quería hablar un poco sobre Yujiro Hanma, y de algo que me ha llamado la atención siempre que sale en escena, y estoy hablando de su altura, así que sin más que decir comencemos con el video. Como todos sabemos Yujiro Hanma es la criatura más poderosa del planeta, un ser capaz de dominar tanto su mente como su cuerpo, sin embargo que tan hábil es para manejar su cuerpo, ¿acaso es capaz de cambiar de tamaño a voluntad? Pues veamos, tomando en cuenta la altura real de Yujiro Hanma, que al menos según wikipedia se menciona que Yujiro Hanma mide un metro con 95 centímetros, esto lo ubicaría por encima de la mayoría de los personajes de la obra, sin embargo hemos podido ver ocasiones donde esto cambia, por ejemplo hemos podido ver como parece ser más pequeño que Kaoru Hanma, quien solo mide un metro con 91 centímetros, por lo tanto Yujiro lo supera por 4 centímetros, sin embargo en el caso de Hanma podría ser entendible, ya que a veces Hanma también pareciera cambiar de estatura, viéndose mucho más alto de lo que es, pero volviendo con Yujiro, lo hemos visto a la par en altura, con los 15 centímetros más bajos, Biscuit Oliva y Jerry Straidun, ya que para quien no lo sepa, estos dos estadounidenses miden un metro ochenta, sin embargo en algunas ocasiones parecieran estar parejos con Yujiro, otro ejemplo de este cambio de altura por parte de Yujiro es en su pelea ante Sukune, ya que pudimos ver como en esta ocasión, Yujiro se hizo muchísimo más grande, ya que incluso Sukune, quien es 15 centímetros más alto que Yujiro, lo volteaba a ver hacia arriba, sin embargo esta ocasión podría tener una explicación más simple, y sería que Sukune podía percibir la peligrosidad de Yujiro y su mente estaba intentando retratar esa peligrosidad, ya que ya hemos visto a Yujiro manifestarse de formas superiores, para así darle miedo a sus enemigos, y volviendo al tema, sin dudas la variación de alturas de Yujiro es algo que simplemente se podría tomar como un error de dibujo de Itadaki, sin embargo tomando en cuenta como Yujiro domina su cuerpo en un 100%, no me sorprendería que sea capaz de manipular su tamaño a voluntad. Pero ahora dime, ¿crees que Yujiro Hanma sea capaz de manipular su tamaño o solo será un error de dibujo de Itadaki? Deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like. Y sin más que decir nos vemos en un próximo video.